El presidente de la república, el señor fiscal Tarek William Sap, que sabemos que hace un trabajo interesante a través de las redes sociales, lo hemos dicho, la oficina del fiscal es en Instagram, cualquier cosa hay que denunciarla por allí, pero no solamente abocarse al tema de la sanción respecto al maltrato animal, por ejemplo, y esas cosas, sino también al tema de la trata de personas que se da, se da, porque lo vemos y se encuentra allí en los puentes internacionales que comunican la república de Venezuela con la república de Colombia. Esto es un problema grandísimo que se ha denunciado, inclusive a través de la propia Organización de las Naciones Unidas, todo se encuentra allí, se sigue investigando y esperamos, por favor, que la fiscalía responda lo antes posible ante este caso que ustedes estaban comentando como la niña que desapareció por unos días, vuelve y aparece. Hay conocimiento de que en casa en Villa del Rosario y se ha dado noticia, llega obviamente los criminales y hacen vida tranquilamente allá, viven, tienen casas alquiladas y demás y despachan la criminalidad de esas distintas viviendas que se encuentran allí. Han llegado allá, obviamente la Policía Nacional Colombiana ha hecho sus allanamientos y se ha procesado, pero sí existen estas bandas y deben ser atacadas y sometidas a la justicia lo antes posible y ese es el llamado que hacemos nosotros. No esconder las realidades, porque no podemos hacer eso como gobierno, el que le corresponde, en este caso la Fiscalía del Ministerio de Interior y Justicia, sino hay que hablar, hay que decirlo, hay que denunciarlo y para eso nosotros nos encontramos también aquí en este trabajo parlamentario.